En esta ocasión vamos a hablar sobre la ansiedad infantil. Bueno, la ansiedad infantil pertenece a los trastornos de ansiedad y estos comparten características con el miedo y la ansiedad. Estas dos características tienen que ser excesivas más las alteraciones en conducta, ¿ok? Bueno, para diferenciar, el miedo es la respuesta emocional ante un peligro inminente, algo que seguramente va a pasar. Este miedo puede ser real o imaginario y nos genera en nosotros una respuesta de evitación y de huida. La ansiedad, por su parte, nos genera una respuesta o es una respuesta anticipatoria ante un peligro. Este puede pasar o no puede pasar, puede ser real o imaginario y nos da o nos genera una respuesta de evitación, de estado de alerta, de tensión y también de cautela, ¿sí? Estamos predispuestos a algo que puede o no puede pasar, ¿sí? Bueno, ya teniendo en claro estas diferencias, vamos, les voy a dar cinco puntos que podemos trabajar cuando nuestros niños presentan ansiedad ante cualquier situación. El primero es ayudarles a identificar qué es lo que están sintiendo, preguntándole qué sientes, qué te pasa, dónde lo sientes, qué te preocupa, ¿sí? Segundo, nuestro cerebro, o más bien el cerebro de los niños y el cerebro de todos, cuando presentan ansiedad genera una señal de alarma en nosotros y esta solamente se ve reducida cuando estamos junto a alguien, entonces el segundo punto es acompañarlos, así de simple, acompañarlos, apapacharlos, ¿sí? El tercer punto es ayudarlos al control fisiológico. La ansiedad genera en nosotros una activación fisiológica donde nuestra energía sube, entonces algo que podemos hacer para ayudarlos es muy sencillo, son las técnicas de relajación, la más simple que existe es el modular nuestra respiración. Para ser un poco más lúdico con los niños podremos utilizar las burbujas de jabón, ayudarles a que hagan, cuando presentan la ansiedad, hazme unas burbujas, hazme 10 burbujas de jabón y entonces ellos lo que quieren es hacer mucho porque quieren hiperventilarse, quieren estar, respiren, respiren. Lo que queremos hacer es controlar esta respiración, inhalas y exhalas y haces una burbuja grande, ¿para qué? Para que entonces ellos tengan el control de la respiración y entonces esos niveles de energía bajen, ¿sí? Otro punto muy importante es el recordarle, y este va de la mano con otro punto, es el recordarle, recordarle situaciones donde él haya vivido esta misma sensación de ansiedad y que él haya logrado salir victorioso, ¿sí? Por ejemplo, todos en algún momento tuvimos el nervio o la ansiedad generada por una inyección o una vacuna y todos lo hemos superado en la mayoría de los casos. Entonces, no sé, mi hijo está ansioso por una situación que va a salir, va a hacer una presentación o va a cantar y él tiene ansiedad. Entonces, lo que yo puedo hacer es recordarle que él anteriormente fuimos al doctor, él vivió esta misma ansiedad cuando le iban a poner una vacuna y entonces yo le digo, ¿te acuerdas cuando fuimos a ponerte la vacuna? Sí, ¿qué sentías? No, pues que sentía el mismo miedo o sentía esto, sentía el otro, ok. ¿Y qué pasó después? ¿Te la pusieron? Sí. ¿Y qué pasó? Me dolió, ok. ¿Y después qué pasó? No, no pasó nada. Es decir, lo normalizamos para que él también vea que cuenta con herramientas para la solución, ¿sí? Y el último punto es el más sencillo de todos, pero muchas veces el más efectivo, cambiar el foco de atención para relajar a mí, simplemente distraerlo, ¿sí? Espero que estos puntos les sirvan de mucho en caso de que sus hijos presenten en algunas situaciones ansiedad. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.